Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, desde acá, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Queremos informar a la comunidad nacional e internacional un balance de todo el recorrido del año 2018 hasta la semana que está terminando en el día de ayer sobre los indicadores de seguridad ciudadana y los factores que inciden en la criminalidad y la violencia. Ustedes saben muy bien que el Observatorio Venezolano de la Seguridad, que es una institución que fue creada en revolución y es el órgano oficial que ejerce la rectoría en materia de estadísticas y análisis de indicadores de criminalidad y violencia de acuerdo a los parámetros internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito establece una base para la clasificación internacional de estos indicadores de criminalidad y violencia y que, por supuesto, esto obedece a los nueve indicadores que se estudian en el país por estados, por municipios, por parroquias y ahora el novedoso sistema por cuadrantes de paz. Nosotros podemos establecer el estudio diario de los nueve indicadores de criminalidad y violencia a través de los 2.159 cuadrantes de paz y que, por supuesto, este trabajo se basa en la clasificación internacional con fines estadísticos que hace esta Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y que esta clasificación de los delitos está basada en las descripciones de conducta y no obedece a códigos jurídicos. Es por eso que tiene un carácter universal. Algunas ONG que hacen llamarse observatorios y que ese nombre no le corresponde porque el observatorio es el órgano oficial que para la República Bolivariana de Venezuela es el Observatorio Venezolano de Seguridad. Algunas ONG que se prestan de manera inescrupulosa para utilizar como arma política la seguridad ciudadana y algunos expertos académicos utilizan protocolos no oficiales y no vinculantes, denominado el Protocolo de Bogotá, por ejemplo, que fue creado por un grupo académico y auspiciado, financiado por una ONG que pretende utilizar cifras de incidencia delictiva de manera no oficial, no vinculante para desacreditar al gobierno o simplemente incluir homicidio, lo que es resistencia a la autoridad o lo que es muerte por determinar juntos para seguir descalificando la política estructural que ha venido cabalgando la revolución bolivariana en materia de seguridad ciudadana y que por supuesto nosotros la excluimos como lo establece la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito que es la muerte por intervención legal, así lo define la ONU, lo que es igual en Venezuela la resistencia a la autoridad y que también un informe mundial sobre la violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud elaborada en el 2002, se formularon nueve recomendaciones para todos los países del mundo, los cuales el Estado venezolano ha asumido y ha venido atendiendo de manera oportuna esas nuevas recomendaciones para atender todos los fenómenos y los factores estructurales, institucionales y situacionales que afectan a la criminalidad y la violencia en Venezuela. nosotros por lo menos podemos determinar que ha habido una reducción del 28.4% en los nueve indicadores que se estudian en el país desde el punto de vista internacional, entre ellos las víctimas de homicidio que hemos reducido en comparación al año 2017 27.7% y 38.3% de secuestro, así como todos los nueve indicadores que se estudian en el país, hoy por hoy, a través de la Gran Misión Cuadrante de Paz, en cada cuadrante diariamente podemos determinar el número y la incidencia delictiva que ocurre en un espacio territorial de dos kilómetros cuadrados. Hemos creído y el Presidente de la República ha creado la Gran Misión Cuadrante de Paz considerando como la solución para el tema de la criminalidad y la violencia la territorialización de la seguridad ciudadana. Es decir, que en comparación con el año 2017, se han dejado de cometer en en el país este año 45.310 delitos y 3.703 homicidios en comparación con el año pasado. Algunas cifras en los diferentes indicadores de criminalidad y violencia establecen, por ejemplo, se han dejado de cometer 4.040 hurtos de vehículos y 16.320 hurtos este año en comparación al año 2017. Es decir, que la reducción del 28% de la incidencia delictiva nos lleva a acertar de que estamos en el camino correcto en la territorialización de la seguridad ciudadana y la incorporación de ese espacio territorial para las políticas públicas conjuntamente con las comunidades organizadas. También podemos decir que el 53.1% de la incidencia delictiva se concentra en seis estados. Miranda, Capital, Carabobo, Anzuategui, Aragua y Lara. Ese 53.1% es el comportamiento que hemos ido determinando, pero fíjense bien, el estado Miranda sigue siendo el primero de mayor incidencia delictiva. Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí queremos reconocer la labor de todos los gobernadores y gobernadoras, especialmente desde el estado Miranda. Antes el estado Miranda ocupaba el 20% de la incidencia delictiva de todo el territorio nacional. Hoy, a la semana 47, que concluyó ayer a las 12 de la noche, ocupa el 12.5% y sigue bajando. Eso obedece a las políticas públicas que se están aplicando y al empeño de los líderes regionales y locales en involucrarse en todos los temas de política y seguridad ciudadana en su territorio. Así como también el homicidio, antes ocupaba el 20%, ahora ocupa el 14% en el estado Miranda. Si ubicamos los seis estados donde la incidencia delictiva es del 53.1%, nos damos cuenta que los nueve indicadores que se están examinando en el país por mandato de la Organización de Naciones Unidas de la Oficina contra las Drogas y el Delito, ha habido una reducción importante en Miranda del 42.9% del homicidio y del 45.7% del secuestro y de los nueve indicadores un 37.0%. Así como en el Distrito Capital, un 34.6% del delito de homicidio y de todos los indicadores. Los 24 estados del país han reducido los nueve indicadores de criminalidad y violencia en todo el territorio nacional. Si vemos las víctimas de homicidio, podemos determinar que se han dejado de cometer, en comparación al año anterior, como lo dije, 3.703 homicidios. Eso nos lleva a tener una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes y que el 56.1% de las víctimas de homicidio se concentra en cinco estados del país. En Miranda, Zulia, Aragua, Bolívar y Carabobo. Ahora fíjense bien esta lámina. El 63.1% obedece a ajustes de cuentas. Es decir, que la tasa de homicidios son 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. En comparación al 2016, que era 56. En comparación al 2017, que era 47. Desde 2016 hasta esta fecha, hemos bajado 22 puntos de la tasa de homicidio. Es un logro bien importante que nos señala que la política pública está en el camino correcto y que vamos a la territorialización y a involucrar a las comunidades organizadas en la política pública en materia de seguridad ciudadana desde el territorio para volcar la acción de gobierno en ese espacio territorial que se llama cuadrantes de paz. Si nosotros vemos cómo incide la cifra de ajustes de cuentas y cómo se incrementa el poncetaje, podemos ver que el 37.1% realmente es lo que afecta a la seguridad ciudadana de estas 3.586 víctimas, incluyendo los homicidios que están por determinar y que no se saben, de acuerdo a la investigación que está haciendo el 6CPC, si son homicidios o no son homicidios. Eso nos permite a nosotros también evaluar toda la situación y la problemática de la incidencia delictiva en el país. También hemos monitoreado todo el tema del secuestro. El 89.5% del secuestro que ocurre en el país se concentra en tres estados, Miranda, Capital y Aragua. Y que hemos diseñado un plan nacional antidroga, un plan nacional antisecuestro, para con sus vértices, todas las instancias que hemos regulado este año, ha permitido tener una reducción importante del secuestro en el país y sobre todo en estos estados. Por ejemplo, en Miranda, el secuestro se redujo en 45.7%, en Capital 36.4% y en Aragua 36.4% también. Eso nos indica que el plan nacional antisecuestro, con sus vértices, sus líneas estratégicas y sus acciones problemáticas, van en el camino correcto al desmantelamiento de las organizaciones delictivas que se dedican a este delito tan grave como es el secuestro. 38.3% se ha reducido el secuestro en todo el territorio nacional. Es importante también destacar los resultados en materia de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Desde su órgano rector, la Oficina Nacional Antidroga, quien también tiene el Observatorio Venezolano de Drogas, que es el órgano oficial donde se ejerce todo el eje estadístico para establecer todas las políticas públicas y las líneas estratégicas desde el punto de vista estadístico. Se han ejecutado 3.154 procedimientos en materia de droga del país con 5.670 personas detenidas y se ha incautado 37.265 kilogramos de diferentes drogas, así como también 321.000 kilogramos de sustancias químicas. El desmantelamiento de más de 19 laboratorios, así como también 39 operaciones militares. Hemos también atacado la logística de la industria internacional de las drogas, incautando todos los bienes, habilitando aeronaves e incautando aeronaves. Y queremos también destacar que durante el fin de semana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente con la Oficina Nacional Antidroga, ejecutaron labores en la frontera con Colombia, muy cerca en la frontera con Colombia, en el estado de Zulia, en la operación Relámpago 3. El día sábado, en una operación realizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera con Colombia, específicamente en el municipio de Jesús María Semprún, lograron incautar 3.200 kilogramos de cocaína en 130 sacos de 25 kilos cada uno que se encontraban en las inmediaciones del Río de Oro, en una caleta escondida de un laboratorio que se encontraba ya destruido. Y siguiendo con el escudullamiento y el patrullaje, en el recorrido fluvial que hicieron al río Zocobó, localizaron un campamento donde se desmantelaron 14 laboratorios para el procesamiento de cocaína, incautando 8.200 kilogramos de cocaína, de clorhidrato de cocaína y 4.121 kilogramos de pasta base. Es decir, que esta operación ha permitido la incautación de más de 15 toneladas de cocaína, además de una gran cantidad de productos químicos y solventes y equipos que se utilizan para el procesamiento de esta droga muy cerca de la frontera con Colombia. Gracias a la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nosotros hemos mantenido a raya la extensión de cultivos ilícitos procedentes de la República de Colombia. Dentro de la responsabilidad compartida, pero diferenciada, que tenemos todos los países en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Al lado del mayor productor de cocaína, que es Colombia, y frente al mayor consumidor de cocaína, nosotros no podemos ser los responsables. Tenemos una responsabilidad de garantizar la seguridad y minimizar el tránsito de las drogas ilícitas procedentes de Colombia, por tierra, mar y aire. Y este patrullaje permanente de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quien felicitamos a sus hombres y mujeres en esta operación, ha permitido mantener a raya este tipo de tráfico ilícito y la extensión de los cultivos ilícitos, ya que Venezuela se considera un país libre de cultivos ilícitos. También hemos diseñado una política estructural del desarme y del culto a las armas de fuego como un factor situacional que interviene en la criminalidad y la violencia como es el culto a las armas. Hemos tenido desde que comenzamos el plan desarme dentro de la gran misión a toda vida Venezuela y ahora la gran misión cuadrante de paz, donde el presidente ha creado la gran misión cuadrante de paz para atender las nuevas amenazas que se ciñen contra la patria y que la gran misión a toda vida Venezuela sigue formando parte de nuestra política rectora, de nuestra política doctrinaria y del legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Se han destruido en el país 495.817 armas de fuego. Eso nos lleva a nosotros a determinar todas las acciones que se han diseñado en donde tenemos un referente a nivel internacional de las estrategias que hemos llevado a cabo dentro del plan desarme de la población. Así como también en la lucha contra la corrupción que nos caracteriza a este ministerio para seguir atendiendo todas las amenazas desde el punto de vista de los factores institucionales que inciden contra la criminalidad y la violencia, bueno, hemos puesto a la orden de las autoridades más de 1.500 funcionarios de los diferentes cuerpos de policía por malas prácticas policiales, por desviaciones, así como 300 del CICPC, 50 del SAIME, 201 del SAREN y seguir construyendo una política de transparencia y de atender las denuncias de la población para atender todas estas desviaciones que afectan a la criminalidad y a la violencia desde el punto de vista institucional del desvío de las actuaciones de los funcionarios de diferentes cuerpos de policía. también dentro de la política estructural nuestra principal acción es la prevención integral para la vida y para la paz y es por eso que hemos diseñado un conjunto de estrategias y un plan nacional de prevención integral, convivencia, soledad y paz, atender las situaciones de convivencia en la República Bolivariana de Venezuela y para ello hemos ejecutado 85.127 acciones preventivas en lo educativo, en lo deportivo, en lo recreativo, en lo cultural, en lo de alimentación con los CLAP, en salud con el Sistema Público Nacional de Salud, en asistencia jurídica y social donde hemos impactado casi 7 millones de venezolanos y venezolanas. Es decir, como en el espacio territorial llamado cuadrante de paz, que tiene un alcance de 2 a 5 kilómetros cuadrados, podemos volcar la acción de gobierno en esas actividades preventivas para satisfacer las necesidades del pueblo y establecer una unión cívico-militar-policial para atender todo este sistema de articulación en las necesidades del pueblo. También hemos diseñado un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Este año tuvimos varias amenazas ambientales. Atravesamos más de 14 perturbaciones tropicales y más de 64 ondas tropicales que activaron la zona de convergencia intertropical con desbordamiento de nuestros principales afluentes hídricos que alcanzaron niveles de los últimos 41 años, niveles que sobrepasaron los límites y que gracias a la acción de más de 20 mil hombres y mujeres del Sistema de Gestión de Riesgos con apoyo de la Fuerza Armada pudimos controlar todas las amenazas ambientales y de lo cual pues le enviamos una felicitación a todos esos hombres y mujeres del Sistema de Gestión de Riesgos, Protección Civil, Bomberos, de atender todas estas amenazas ambientales. Así como también podemos determinar traslados en ambulancia, pero lo más importante es 436 personas que fueron salvadas de fallecer por inmersión a través de todos los procedimientos y todas las medidas preventivas, así como atenciones paramédicas, más de 33 mil, más de 608 rescates de personas y atender todo lo que se llama incendios forestales de vegetación, incendios de estructura y siempre pues atendiendo cualquier amenaza que se presente en todo el territorio nacional. También podemos destacar, este año hemos construido el sistema biométrico policial que vamos a la construcción del AFIS de Seguridad Ciudadana. Es un sistema que acredita a todos los cuerpos de policía, hasta ahora a través de un carnet único de identificación policial que hemos acreditado a más de 80 mil hombres y mujeres de los cuerpos de policía y que va a permitir crear un sistema biométrico que el funcionario policial, partiendo de su huella dactilar, puede ingresar al sistema y cargar datos para ser validado en el viceministerio del sistema integrado de policía y ir a la transformación del sistema integrado policial. Nosotros vamos a seguir monitoreando todas las incidencias delictivas en el país. Un logro bien importante este año es que ya podemos tener el balance de los indicadores de criminalidad y violencia por los 2.159 cuadrantes de paz y eso es un bien logro importante de la Revolución Bolivariana para seguir avanzando en la territorialización de la seguridad ciudadana. Queríamos informar al país sobre estos balances de la semana número 47. Aún cuando quedan 5 semanas para que termine el año, los resultados y la tendencia es irreversible. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir monitoreando la incidencia delictiva hasta la semana número 52. Muchas gracias y muy buenos días.